Amigos, ¿qué tal? Guatemala jugará contra la selección de Nicaragua el día de mañana, 6 de octubre a las 6 de la tarde. Partido amistoso que la verdad le servirá a la selección guatemalteca para levantar los ánimos contra la selección mexicana, partido el cual se perdió con 3 a 0. Ante este amistoso, pocos han sido los jugadores que se han puesto a hablar sobre este tema. El primero en hablar sobre el partido contra Nicaragua ha sido el mexicano nacionalizado guatemalteco que ahora aporta la número 10 de Guatemala, Antonio de Jesús López. Chucho López, en sus pequeñas palabras, destacó la actuación de México y además dijo que prometía dar un buen partido ante Nicaragua y que lo iba a dar todo. Acá les dejamos la entrevista. Muy contento con la bienvenida que me da mis compañeros acá en Guate y hacer un mejor desempeño grupal individualmente. Yo nací en el DF y crecí allá en el DF y pues toda mi carrera la he hecho en el Club América desde Fuerzas Básicas. No ha sido nada fácil, ha sido muy duro, pero la verdad es muy bien, es el club de mis amores y donde siempre soñé de debutar y pues ya estoy ahí dos años en Primera División. Nada contra México hicimos un mal partido, pero grupalmente, individualmente también y pues con un sabor amargo pero pues ya con ganas de más. Y ahorita con Nicaragua vamos a intentar arreglar las cosas. No me sentí muy bien, pero como te digo, cada partido es diferente y ahora contra Nicaragua vamos a darlo todo. La verdad que con todos me llevo muy bien, pero con especial aparicio es con el que me estoy llevando. Sí, la verdad es que sí. Desde el primer momento en que puse mi banderita guatemalteca, desde ahí se sintió el cariño de todos los chapines. Tengo 23 años, estoy comprometido con mi mujer, soy padre y estoy esperando a mi siguiente hijo. Se llama Tiago de Jesús y el que viene, si Dios quiere, se va a llamar Máximo. Y nada, mandarle un gran saludo a toda la afición que me demuestra mucho su cariño y la verdad es que sí, sí lo siento. Otro que también habló fue el técnico Amarini Villatoro que explica por qué Guatemala perdió contra la selección mexicana de la manera que se hizo. El entrenador dice que no se ha mostrado enojado o triste por el rendimiento de su selección, pero sí resaltó los motivos por los cuales cayeron contra el cuadro azteca. No nos aplicamos al plan que teníamos. El primer tiempo creo que nos ganó la ansiedad, la falta de experiencia en muchos jugadores y en ese tipo de encuentros. Lucimos nerviosos, imprecisos y desconcentrados. Sabíamos que era difícil tener la posesión ante México, pero que era importante aprovechar cuando tuviéramos la pelota, ser verticales, llegar al marco, lo cual nunca hicimos. Recuperar la pelota inmediatamente se volvía a perder. La línea defensiva no hizo los recorridos y no tuvimos el timing suficiente en las marcas, por lo cual nos vimos muy vulnerables. Bueno, si algo tengo que hablar sobre las palabras de Amarini Villatoro es que al menos reconoció sus errores, sabe que el planeamiento táctico no fue lo mejor, se dio cuenta de que la defensa realmente no hizo muchas cosas en el partido y que además habló sobre la posesión, tanto que yo reclamaba de que al tener más tiempo la posesión de la pelota, menos oportunidades de gol te pueden hacer. Yo creo que la idea de juego de Amarini para este partido era ser vertical, inmediatamente al momento de que México atacase, él hacer un contraataque. Sin embargo, parece que con estas palabras el próximo partido creo que tratará de armar otro planeamiento y eso espero yo. Pero bueno amigos, estas son las opiniones de ambos jugadores hablando sobre el partido de Nicaragua y hablando del partido anterior contra México. Deja todo en los comentarios que tal te parecieron sus declaraciones. Recuerda que te puedes suscribir a este canal y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Get Sal, nos vemos en la próxima con un nuevo video. ¡Gracias!